La Policía Nacional de Tránsito realizó un Consejo de Seguridad Vial, contó con la participación de diferentes entidades públicas de transporte y también contó con la participación de diferentes municipios como Zipaquirá, Ubaté y Simijaca. Juan Sierra con más información. ¿Qué se busca con este Comité de Seguridad Vial el día de hoy? Específicamente el Comité de Seguridad Vial regional que se ha realizado el día de hoy es hacer un llamado a todas las entidades gubernamentales, administrativas, Secretarías de Tránsito, Policía Nacional, Ejército, todos los entes de emergencia para que nos reunamos y diseñemos estrategias dirigidas al tema de la seguridad vial en vista de que en lo que ha ocurrido el año tenemos un índice muy elevado en el tema de la accidentalidad en la región que comprende de Chía, Zipaquirá, Ubaté y Simijaca. ¿Cuál es el mayor índice de accidentalidad en este trayecto vial? En este corrol vial lo que más nos ha dejado accidentalidad es el tema de los motociclistas y de los peatones y de los ciclistas. Sabemos que por nuestras condiciones, nuestra región, los agricultores que en su mayoría salen en sus motocicletas, en sus bicicletas, pues salen sin los medios reflectivos por la topografía y el clima, la nieblina, pues no los ven los otros usuarios de la vía, los vehículos y pues tienen muertes fatales y lesiones fatales, esa es la situación. Hay un tema acerca de la educación por parte de las escuelas que educan a esos conductores, ya sea motociclista o de algún tipo de vehículo, pero se ve que no funciona en muchos casos. ¿Usted cree que se debe cambiar esta modalidad de educación? Inicialmente tenemos el tema de pedagogía, usted lo ha dicho, es educar, tenemos que cambiar la forma de pensar de las personas, debemos de crear una cultura. Yo pienso que estamos bien enfocados en el tema, pero necesitamos el compromiso, un compromiso de las casas, que lleguen estos mensajes allá a sus viviendas, que hablemos con nuestros hijos, que hablemos con nuestros familiares, con nuestros esposos, con nuestras esposas, para que les cale, les quede en la memoria el tema de la seguridad vial, que seamos comprometidos, que seamos responsables cuando tomemos una vía, en cualquiera de los medios, así sea un peatón, un ciclista, un motociclista o en cualquier servicio que tomemos. Muchísimas gracias por eso. Bueno, señor, ¿cómo cree usted que está en estos momentos montada la policía vial con respecto a medios tecnológicos? ¿Hace falta más medios tecnológicos? ¿Se encuentra, por decirlo así, en déficit? ¿O debe implementar mayor medios tecnológicos para garantizar un menor índice de accidentalidad? Sí, los medios que tiene la policía y la agresión de tránsito son medios de avanzada, de punta, de última tecnología, pero de pronto no son los suficientes. Por eso es el comité, porque llamamos a esas instituciones que nos pueden apoyar, que nos pueden aportar con más medios, que diseñen convenios con la Policía Nacional y así mismo se comprometan en la compra de otros medios, alcocosensores, radares de velocidad, que invertamos en el tema de las campañas de prevención, que vayamos a los colegios, que vayamos a las empresas, pero con el apoyo de estas entidades que hemos llamado a este comité, para que se comprometan y nos apoyen, nos aporten en el tema de la seguridad. Son tres los cuadrantes que componen ese importante corredor vial. De esos tres cuadrantes, ¿en qué sector se ha, como tal, manifestado mayor índice de accidentalidad? En la fecha, lo ha corrido del año, desde el 1 de enero al 13 de marzo, el cuadrante con mayor accidentalidad es el cuadrante número 7, que comprende entre la vía Ubaté-Simiha-Calte de la Palestina. O sea, desafortunadamente ya hemos tenido 10 eventos de accidente, son solo 10, pero de esos 10 eventos han fallecido 6 personas, entonces es un nivel muy alto, y además 18 heridos, de todas las índoles, como les digo, son peatones, son ciclistas y son motociclistas. Un funcionario de la alcaldía de aquí de Zipaquirá, más específicamente de tránsito y movilidad, pidió más pie de fuerza para el municipio de Zipaquirá en el tema de policías de tránsito. Sí, y se va a hacer la sugerencia al señor director de tránsito, a mi coronel Saúl López, que es el comandante de la seccional, para que de pronto refuerce estos municipios donde se ha venido incrementando tanto la movilidad como la población, entonces necesitamos más fuerza policía. Pero el mensaje es que así tengamos 5.000 o 10.000 policías en determinado municipio, pero si no tenemos el compromiso del ciudadano en su comportamiento respetuoso y serio en la vía, no vamos a lograr los objetivos. Se acerca una importante temporada, que es la temporada de Semana Santa. ¿Qué estrategias van a implementar la policía de tránsito para disminuir estos índices de accidentalidad? Seguimos trabajando, pero de todas maneras en estas temporadas fuertes, en estas temporadas altas, se refuerza con un número de policías que salen de las oficinas, que salen de las escuelas, para cubrir un mayor campo en cuanto a las vías nacionales, en el tema de la prevención. Todos los días realizamos los controles que son de velocidad, que son de embriaguez, que son de revisión técnico-mecánica, que son de los dispositivos luminosos, que son los temas al tema del sobrecupo de los vehículos de servicio público, al tema de la revisión técnico-mecánica a los vehículos de carga. Pero en la Semana Santa vamos a tener unos dispositivos especiales, que ustedes van a estar observando y que yo creo que por tradición los han visto, y esperamos contar con los resultados de seguridad para esta temporada. ¿Números telefónicos con los cuales se puedan comunicar en caso de una emergencia? El numeral 767, tecla numeral y 767 es la línea directa de la Dirección de Tránsito y Transporte a nivel nacional, es un servicio gratuito. Y en la región voy a dar mi número, el 311-263-1318, ese es el número que está a las 24 horas, es el mío, es el personal, para atender cualquier sugerencia en cualquier momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!